Este domingo a las 8, sube la temperatura, porque llega el verano a Hola Gente. O sea, pero mira mi traje de baño, es más bonito que el de Gaby Souto. ¿Qué es lo que hay entre tú y Giancarlo Canela? Mira, definitivamente sí, hay una amistad súper bonita. Este cuerpo lo voy a ver yo en el jacuzzi. ¿Quieren a materialista en el jacuzzi? ¡Suscríbete al canal!